Pues aquí con Noé y Sol, como son mellis, no es fácil, con Neptuno, el dios del mar y Sidimiri. Ha sido un paseo muy agradable, una meditación muy bonita, muy corta, porque yo me hubiera quedado mucho más. Este es nuestro libro de bitácora con el que las amistades que conocemos están escribiendo alrededor del mundo y entonces nos agradecería mucho. Mira, esta última es el comandante de libertad. ¡Ay, mira qué olor! Al laito. Y bueno, eso ahora lo escribís, pero para hacer corto el cuento, no tenemos taladro, pero tenemos, si dilatas, piratas. ¡Ah, mira, a ver! Como sois dos hermanas, pues os tendréis que taladrar el agujero. ¡Ah, bueno! El agujero de la oreja. ¡Pirata! Ah, bueno, aquí tengo unas pegatas. ¡Muy bien! Te recuerdo. Para marketing es de Sidimiri. ¡Claro, por favor! ¡Ay, mira lo que es esto! ¡Venga, acá! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Las pegatinas! ¡Qué lindo! Y a ver, aquí, ¿cuáles son? Que sean dos del mismo. Yo creo que estas dos. A ver. Entonces, estas son las siririratas piratas. Esto tiene un cuento. Sabéis que los navegantes que han dado la vuelta al mundo, el primer cabo, que es el cabo de horno, se pone en un arete. El siguiente cabo, que está por ahí, por Australia, se pone otro arete. Y el que lleva a los tres, se supone que es el que ha dado la vuelta al mundo. ¡Ah! Y vos, mira, eso tenés uno. Llevamos uno, ya hemos pasado por los techos en Magallanes. Se viene el cabo de hornos. Bueno, el cabo de hornos no es el que está hecho en Magallanes, pero bueno. Pero ahí. Entonces, aquí tenéis. ¡Ay, qué hermoso! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira, qué lindo! Y así, con tiempo, con tiempo, vais haciendo más agujeritos. ¡Claro! ¡Está muy linda! Por si algún día dais la vuelta al mundo. ¡Sí, va a decir, ya! Bueno, es que no me gusta preguntarle la vuelta al mundo. ¡Ay, qué da, qué da, qué da, qué da, qué da. ¡Hay que dar la vuelta al mundo! Vamos a ser a piloto y acá lo tenemos. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Por favor! ¡Muy lindo! Por la música del cuenco. ¡Ay, me alegro! Gracias mucho. Gracias, Capitana. ¡Claro! ¡Y alegría, me alegro! ¡Alegría! ¿Y cómo se dice? ¡A soltar! ¡A la marra! ¡Uh!